¡Hola! Soy el Geek Furioso de la Literatura. Chicos, para la reseña de hoy, quería que hicieras un pequeño ejercicio conmigo. Imaginad qué ocurre en el Apocalipsis. No, 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 no como pensamos hoy en día. Nada de tsunamis, nada de terremotos, nada de zombies, nada de mierdas por esas. ¿Vale? Imaginad qué ocurre en el Apocalipsis de la Biblia. Imagina que te despiertas por la mañana y de repente el mundo como lo conocías ha llegado a su fin. Hordas de ángeles están descendiendo de los cielos, suenan las trompetas del juicio final, los cuatro jinetes cabalgan por el mundo. ¿Te imaginas cómo sería eso? Sería un choque psicológico de la hostia. Nuestra sociedad está fuertemente basada en el ateísmo. Todavía existen muchos creyentes, cierto, y la iglesia todavía tiene mucho poder, pero la religión es algo que hoy en día tendemos a ridiculizar. Creemos en la ciencia y en la tecnología, en el progreso, el raciocinio y la experimentación. Las creencias religiosas son algo del pasado. Dios no nos creó, fue un proceso evolutivo. La Tierra no tiene seis mil años, sino millones y millones. Y tú, que siempre has pensado así, te despiertas un día por la mañana y ves que en realidad Dios existe, que la Biblia es cierta y que el Altísimo está muy cabreado con todos nosotros. ¿Qué clase de historia surgiría de eso? ¿Qué personajes brotarían a raíz de ese enorme descubrimiento de que lo que decía la Biblia era verdad? ¿Qué conflictos surgirían de ese enorme choque de la humanidad con su creador? Esperad que os lo cuento. Una puta distopía adolescente más, con una protagonista fuerte e independiente de mercadillo, un ángel malo y sexy, opresión por parte de las huestes celestiales y un montón de luchadores de la libertad valeando a los ángeles. Permitidme que tenga la desgracia de presentar los ángeles caídos de Susan y... Muy bien, chicos, todos conocéis nuestro papel aquí. Distopía adolescente es mala, muy mala, joder, mierda, joder, bla, 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 bla. Claro que para qué negarlo, eso es lo que yo buscaba cuando os dejé elegir la siguiente reseña. Me vení expiniendo sangre desde hace un tiempo y puesto que sois los señores que controlan mi alma, ¿cómo negarme? Sin embargo, no puedo evitar pensar que Ángeles caídos es un libro distinto al resto, no por dar una historia interesante a unos personajes cautivadores, Dios, no, sino cómo se las ha apañado para malgastar de la manera más absurda los elementos que podrían haber dado algo genial. Es como si tuvieras acceso a la despensa y la cocina de Ferran Adrià y lo usas para prepararte un puto sándwich de queso. Ángeles caídos tiene la oportunidad de crear una trama sobre el choque de la humanidad y la religión y lo que hace es una puta historia de romance paranormal más con el ángel sex símbolo de turno, algo que claramente no hemos visto ya en Supernatural, en Hash Hash, en Hija de Humo y Hueso, en La Cazadora del Gremio y Dios sabe cuántas obras de Fantasy Urban más. Y sin embargo, este libro ha recibido unas calificaciones altísimas en Goodreads. Todos los críticos que uso de referencia lo han amado hasta la saciedad, afirman que es original y fresco, que tiene una protagonista admirable y al parecer es lo mejor que se ha creado desde el pan sin corteza. ¿Acaso me he perdido algo? Este libro es una mierda y una así de grande. Bien, así que menos rodeos y más atacar. Permitidme que os hable de la peor reinterpretación de los ángeles que jamás haya existido. Esto es Ángeles Caídos, de Susan. Muy buenas noches a todos. Noticias importantes en un día de caos, es un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico. Tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Resulta que hace dos meses exactamente fue el fin del mundo. Meteoritos arrasando las ciudades, terremotos, tsunamis, ríos de pizza con piña fluyendo por todas partes. Y en medio de todo esto, descienden de los cielos los ángeles divinos, las huestes de Dios, dispuestos a salvar a los justos y llevarlos a presencia de... ¡Oh, joder, mierda! ¡Nos están matando con sus espadas de fuego! ¡Están esclavizando a nuestras mujeres y secuestrando a nuestros hijos! Pero... ¡Pero el guión decía que eso lo hacían los demonios! En medio de todo este lío de proporciones bíblicas está Pen Ring Yang, la chica adolescente fuerte e independiente número 24601 de Silicon Valley que está muy ocupada cuidando de su madre esquizofrénica y de su hermana pequeña paralítica y el bollito de canela más dulce de este mundo literalmente dejado de la mano de Dios. Paige ha sido vegetariana desde que tenía 3 años, cuando visitamos un zoo de mascotas. Aunque era prácticamente un bebé, logró conectar al pavo que tanto le hacía reír con los sándwiches que se comía. Cuando de repente un ángel llamado Rath, al que le han cortado las alas, se estrella contra un Prius y un puñado de hombres paloma decide llevarse a su hermana por motivos desconocidos. Y no sé si quiero conocerlos. Así que Pen Ring convence a Rath de que la lleve al cuartel general de Los Ángeles en San Francisco para rescatar a su hermana. Y a partir de aquí ya sabéis cómo va todo. Este ángel que me acompaña está como un tren, se encuentra con algunos o cuantos miembros de la resistencia contra Los Ángeles, Pen Ring quiere unirse a ellos... Oye, que Rath de verdad está como un queso. Hay por ahí unas cuantas bandas callejeras y unos demonios caníbales dando vueltas. Pero en serio, ¿habéis reparado en lo bueno que está ese ángel? Muy bien, me andaré sin rodeos. Los Ángeles Caídos es la distopía adolescente más aburrida que he leído en mi vida. Es increíble cómo Susanne coge un tema como el apocalipsis y logra que te quedes roque. Tras un principio que arranca bien, con el secuestro de Peach por parte de Los Ángeles, durante dos tercios del libro la trama se arrastra como un miserable por el desierto. Hay una cantidad enorme de escenas innecesarias que solo sirven para alargar aún más un progreso que ya de por sí es lento. Porque no olvidemos que técnicamente, Ángeles Caídos es la historia de una chica y su ángel mascota viajando a pata hasta San Francisco. Por ejemplo, cerca de la primera quinta parte del libro, Pen Ring y Rath se encuentran de camino a San Francisco con el campamento de la resistencia. Y hay unas cuantas escenas ahí, Rath es capturado, Pen Ring se convierte en Solith Snake para rescatarle, Pen Ring habla con el líder de los rebeldes, y entonces nos enteramos de unas cuantas cosas, todo muy bien en 50 paginitas, y luego deciden largarse de ahí a seguir con la historia. Pero no todo es por un motivo absurdo, les cazan y les obligan a volver al campamento durante otras 70 páginas más. Malgastadas en Pen Ring pegándose con un soldado, Pen Ring pegándose con la típica reina abeja del instituto, y Pen Ring conociendo la reencarnación de Fred y George Weasley. ¡Es un tercio del libro malgastado! Y eso sin hablar de todo el sexismo que rodea a este libro. Esto no lo digo a la ligera, como una persona que no ha leído Crepúsculo, ni Has Has, ni 50 sombras de Grey, ni Besos entre líneas, ni After, ni probablemente ninguna puta novela de romance adolescente o paranormal en su vida, Ángeles Caídos es la novela más machista que he leído en mi vida. Por supuesto, no estoy hablando solo del insta-love, que lo hay, porque al fin y al cabo eso es lo que todo el mundo esperaba de una historia de un ángel buenorro. Hay un montón de escenas y aspectos del mundo que no tienen el más mínimo sentido, y que parecen estar ahí para intentar transmitir... No tengo ni puta idea de lo que quiere transmitir. Por ejemplo, en el campamento rebelde a las mujeres se las obliga al servicio de cocina o de lavandería, mientras que los hombres deben patrullar y construir letrinas. Incluso si son mujeres como Pen Ring, que han demostrado de forma muy clara su valía en el campo, las meten a lavar ropa. A fregar. Y luego tienes elementos como Bode, que es casi... ¡Zoso! Vuelve a la colada, mujer. ¿Estás de Guasa? ¿De qué siglo eres? De este siglo. Esta es la nueva realidad, damies de azúcar. Acéptala antes de que te la meta por la garanta. Sus ojos bajan con significado a mi boca. Bien profunda y bien dura. Así que por supuesto, ¿qué hace Pen Ring al respecto? Entonces este va a ser un libro que empodera a las mujeres sobre conductas sexistas. ¡Mira! Por aquí vienen dos gilipollas dispuestos a pedirle a Pen Ring que se meta en una pelea en el barro con la reina abeja sexy del campamento para divertimento y excitación de todos los hombres. ¿Por qué os arriesgaríais a la traición por una pelea en el barro? No tienes ni idea de cuánto arriesgaría por una buena pelea en el barro entre dos tías buenas. Y adivinad que Pen Ring acepta esto. Agarro una camiseta empapada de agua gris y se la tiro. Hace un ruido de chapoteo cuando aterriza en su cara, enrollándose en su pelo. Su peinado perfecto se reduce a una masa deshilachada y su maquillaje se corre mientras el trapo se desliza húmedamente por su blusa. ¡Oh, lo siento! ¿No te ha gustado eso? Pensé que era lo que querías. Quiero decir, ¿por qué si no estarías poniéndote tan cariñosa con mi hombre? ¡Oh, come on! Pero claro, pensándolo bien, esto no basta para hacer un mal libro. Mucha gente compara este libro con La carretera, de Cormac McCarthy, porque ambos tratan sobre el viaje de una pareja de personas en un mundo posapocalíptico. Y aunque no he leído el libro ni visto la peli, sé que La carretera es una obra sobre los personajes. La trama va de un padre sin nombre y su hijo viajando hacia el sur e intentando ganar la costa. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa son las interacciones del padre y su hijo, su contacto con otra gente, cómo reflexiona sobre el mundo en el que viven, el padre intentando constantemente enseñarle al hijo a ser una gran persona en ese mundo. Así que consigue esto, ángeles caídos, a través de sus personas... Oh, venga, por favor, es siquiera necesario cuestionárselo. Penry, nuestra protagonista, es un personaje totalmente vacío. Sí, se preocupa por su hermana, nos lo dice a todas putas horas y quiere rescatarla, pero más allá de eso... No tiene nada. Carece de personalidad, de actitud e incluso de descripción. Lo más que nos acercamos a saber cómo es de verdad Penry es a través de su hermana. Le recojo a Paige un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Con sus pómulos altos y sus ojos de medianoche, casi podríamos ser gemelas. Tiene un rostro de hada mucho más marcado que el mío, pero en unos 10 años se parecerá mucho a mí. ¿That's it? Y es aquí donde te equivocas, Geek, me responderéis, porque Penry, de hecho, si tiene una personalidad, pues no para de intercambiar pollas y chistes con Rafi. Oh, Dios mío. No eres más que un pollo con chulería. Vale, tienes unos cuantos músculos, te lo admito, pero que sepas que un pollo no es más que un lagarto apenas evolucionado. ¡Eso es lo que eres! Evolución. Que sepas que he sido así de perfecto desde el inicio de los tiempos. Oh, por favor, tu gigantesco ego se está volviendo demasiado grande para este bosque. Muy pronto te quedarás atascado intentando pasar entre dos árboles, y entonces tendré que ir a rescatarte. ¡Otra vez! Sin embargo, yo lo que veo en estas interacciones es una personalidad falsa. Penry no es una persona, es un constructo. Tiene una personalidad genérica con la que cualquier chica que lea el libro puede identificarse, porque lo que hace Penry es lo que ella haría. Si se acuestrasen a mi hermana, yo iría a rescatarla. Si ese ángel se riera de mí, pues yo le devolvería la burla. Si ese soldado me hace proposiciones sexistas, pues le voy a dar la paliza de su puta vida. Penry es lo que yo llamo un personaje reflejo. Un personaje hecho de una manera tan vacía que cualquiera que lea el libro puede meterse en su piel e imaginarse que es ella viajando por una California arrasada con un ángel que está como un tren como compañero. Uy, sabe pelear muy bien, su madre se aseguró de ello. Cuando mi madre finalmente salió de su mutismo, lo primero que dijo fue que necesitaba tomar clases de defensa personal. Me llevó a una escuela de artes marciales e hizo un prepago en efectivo equivalente a 5 años de entrenamiento. Habló con el sensei y descubrió que había distintos tipos. Taekwondo para corta distancia, yojitsu cuando estás muy cerca y esgrima para peleas con cuchillos. Me llevó por toda la ciudad inscribiéndome en todas las clases y unas cuantas más. Clases de disparo, defensa personal para mujeres, tiro con arco, todo lo que se le fuera ocurriendo, todo lo que pudiera encontrar. Buenos días, bienvenidos todos a nuestra primera lección de Esgrima. Hoy trabajaremos con un arma tradicional de nuestra escuela, la navaja de chulo. Para empezar necesitaré un voluntario. Relaxo, ven aquí, me cuí. Contemplar todos mientras demuestro la maniobra con total precisión. ¿Angar? Y entonces dejas al hijo puta desangarse y corres antes de que llegue al poli. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, se acabó la clase. Y luego tenemos a Raph. Ah, no, esperad, hay que pronunciar obligatoriamente su nombre con un suspiro. Raph. Raph es el estereotipo del ángel malo sexy de romance paranormal. Es imposible que sea más acartonado en ese aspecto. Engreído, arrogante, chulo. Con esa puta personalidad de chico malo que vuelve locas a las adolescentes, ya sabéis de qué mal rollo. Mis amigos me llaman Ira. Mis enemigos me llaman, por favor, ten piedad. ¿Cuál es tu nombre, soldadito? El tono burlón de Raph provoca que me sonroje por alguna razón. Pero sobre todo, y esto hay que remarcarlo muchas veces, es indescriptiblemente atractivo. No, ya sabéis, la clase de personaje que está ahí para que el lector o lectora se masturren con él. Incluso en mi estado frenético puedo notar su belleza etérea, la suave elevación de su pecho. Imagino que su rostro sería clásicamente angelical si no fuera por todas las heridas. Yace ahí, inmóvil, como la estatua del dios griego a la que se parece. Oh no, he's hot. Y no entiendo por qué, porque es un auténtico hijo de puta. Cuando Penrín se metió en la pelea contra Boden, un puto titán de dos metros y lleno de músculo que le estaba pegando como una estera, en vez de ayudarla, Raph se quedó al margen haciendo putas apuestas. Y no sobre si ella ganaría, sino cuánto tardaría Boden en acabar con ella. ¿Dónde están mis ganancias? Me doy cuenta de que no me está hablando a mí, incluso si me está mirando. No has ganado. ¿Qué quieres decir? Mi apuesta ha sido la más cercana a lo que ha pasado. Ey, amigo, no apostaste a que ella ganaría. Quedarse cerca no cuenta. No sé qué es peor, que Raph no saltara a defenderme o que haya apostado a que perdería. En bird culture, this is considered a dick move. ¿Pero sabéis qué diferencia a Raph y de cualquier otro ángel que haya aparecido en la ficción? Que es canónico. Oh sí, por si acaso todavía no os habíais enterado, Raph y es el puto arcángel Rafael. ¿De verdad eres un arcángel? Me lanza una sonrisa presumida. ¿Sorprendida? No, pero tengo unas cuantas quejas que me gustaría presentar sobre tu personal. Y aún no he llegado a la guinda del pastel. ¡Es agnóstico! Sí, me habéis oído bien. El arcángel Rafael es agnóstico. He tenido unas cuantas sorpresas en los pasados meses, pero esta casi me tira al suelo. ¿Eres... agnóstico? Le miro buscando trazas de humor. Como que... ¿No estás seguro de la existencia de Dios? Habla en serio. ¿Cómo puede ser eso? ¡Eres un ángel por el amor de Dios! ¿Y? Pues que eres una criatura de Dios. Él te creó. Y supuestamente también te creó a ti. ¿No estáis alguno de vosotros inseguros de la existencia de Dios? ¡Tienes razón, Rafi! ¡Tienes razón al pensar que Dios no existe porque no lo has visto nunca! De la misma manera que puede que no exista mi rectora de la facultad, o mi jefe, o mis ganas de vivir, porque nunca las he visto, ¡joder! Pero bueno, basta de perder el tiempo con los personajes. Ha llegado la hora de meternos en vereda, de verdad. Vamos a hablar del mundo. De los mismos... ángeles. ¡Eso es imposible parecen ángeles! No soy quien para decirle a nadie cómo interpretar su propio mundo de fantasía urbana, pero por Dios, hazme creer que son ángeles de verdad. Los ángeles de Susané, excepto en su aspecto físico, tienen más semejanzas con los demonios que con los propios ángeles. Y no estoy hablando de que no sean criaturas totalmente benignas que nos harán galletitas y nos hablarán con voz dulce sobre las virtudes de Dios, sino que son directamente malvados. Son seres tremendamente violentos, orgullosos, vengativos y muy crueles que desprecian a la humanidad, nos ven como monos apenas evolucionados y nos matan de formas horribles sin ninguna excusa. Y Susané trata de justificar este comportamiento diciendo que los ángeles son seres destructivos por haber provocado la destrucción de ciudades en la Biblia. Los ángeles somos criaturas violentas. Ya me he dado cuenta. Solía creer que erais todos simpatía y sonrisas. ¿Y por qué pensarías eso? Incluso en vuestra Biblia somos portadores de destrucción. ¿Y por qué pensarías eso? Incluso en vuestra Biblia somos portadores de destrucción, capaces de arrasar ciudades enteras. Solo porque alguna vez os hayamos avisado de forma previa a un par de vosotros no nos hace altruistas. Sí, pero si de verdad los ángeles fueran portadores de destrucción ¿no deberían, no sé, haber reducido la tierra a cenizas y exterminado a la humanidad en vez de haber montado putos clubes de fiesta y tener esclavos humanos hirriéndoles marteles? Reconozco que no he leído mucho la Biblia pero cuando Dios ordenó a los ángeles destruir Sodoma y Gomorra la redujeron a polvo, no entraron por la puerta grande y se convirtieron en los nuevos chulos del garito. No solo eso, tienen montado su puto nido en San Francisco con controles de carretera, se llevan a las mujeres humanas más macizas y a todos los niños que encuentran para las primeras follárselas en sus clubes y luego dárselas de comer a engendros de pesadilla que tienen en el sótano y a los segundos convertirlos en engendros caníbales de Frankenstein sin voluntad. ¿Y me dices que estos tíos son las huestes de Dios? ¿Cómo serán las de Satanás? ¿Pero qué hemos hecho para merecernos esto? Ah, sí, es verdad. Y luego está la forma de acabar con ellos. Pero es una forma tan intrincada y precisa como una estudiada partida de ajedrez. ¡Oh, Dios! ¡Estarás de broma! ¿Les disparas? ¿Los ángeles se mueren a tiros? ¿Me estás diciendo que nos hemos enfrentado con todo el armamento y tecnología del siglo XXI no a ángeles, sino al parecer a una puta raza de hombres pájaro armados con espadas de fuego? ¡Y hemos perdido! Por el amor de Dios, estos ángeles ni siquiera tienen poderes sobrenaturales. Sí, además de poder volar, tienen la superfuerza que todo suelo es un supernatural la ha de tener, además de superoído y poder ver en la oscuridad. Pero para ser unos guerreros de Dios esto es pacético, tío. Poco te estoy diciendo que los hagas tan chetos como los ángeles de supernatural, pero por Dios, que me crea que estos tíos son entes divinos. Fiore y The Blanc son dos ángeles de la serie de cómics Preacher de Garthenis, y técnicamente son humanos, a excepción de que si alguien les mata vuelven a levantarse. ¡Ahí está! Puedo creerme que estos tíos son entes sobrenaturales. Pero aquí, el arcángel Gabriel, el puto mensajero de Dios, uno de los ángeles más importantes de la mitología cristiana, fue abatido a tiros por el ejército israelí. Como la mayoría, mi primera introducción a los ángeles fue a través de la grabación en bucle del arcángel Gabriel siendo tiroteado. No puedo evitar preguntarme si los ángeles habrían sido menos hostiles si no hubiéramos matado de inmediato a su líder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Por qué! Mirad, yo... no estoy de humor para continuar. No puedo evitar pensar en todo lo que habría podido significar este libro. Es todo lo que dije al principio, ¿os acordáis? Ángeles Caídos no debería ser una distopía adolescente, debería ser un libro como Guerra Mundial Z. Debería ser un libro sobre las personas, sobre su propia misión de la ira de Dios desencadenándose sobre la Tierra. Debería estar llena de conversaciones, de reflexión, a lo mejor incluso de redención. Pero en vez de eso, Susan S. va a lo fácil, a lo cobarde. En vez de enfrentarse de cara a la religión y a las implicaciones de un contacto directo con nuestro creador, nos da una historia arquetípica con una chica adolescente. De la historia del contacto de una joven moderna con el mismísimo arcángel Rafael, solo sale una patética historia de amor adolescente. En vez de reflexionar sobre cómo encarar la ira de Dios, sobre si a lo mejor deberíamos cambiar nuestra sociedad y nuestro comportamiento, porque obviamente hemos hecho algo para enfadar al Padre Celestial, tenemos que derrotarlos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Disparando, matando, superando la ira y fuego de Dios con más ira y fuego. Y sinceramente, para algo así, te metes una puta raza alienígena de mierda. Porque eso es lo que son Dios y los ángeles para Susan E. Nada más que un alienígena, un enemigo, un obstáculo más que tirotear y vencer en nuestro camino. He visto muchas distopías adolescentes tirar por el retreto un potencial enorme, pero ninguna como esta. La verdad, es desgarrador. Soy el Jake Furioso en la literatura. Si alguien lo ha escrito, merece la pena enseñarlo. ¡Gracias!